Muchas gracias por su paciencia y su espera. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Fernández Salvador, soy historiadora del arte, profesora de la Universidad San Francisco de Quito. Voy a moderar el conversatorio del día de hoy. Y quisiera, tengo el gusto, además de darles la bienvenida al conversatorio Miguel de Santiago, más allá de la leyenda, organizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Universidad San Francisco de Quito. Este es un conversatorio que cuenta con la participación de investigadores del INPC y del historiador del arte Ángel Justo Estebaranz de la Universidad de Sevilla. Y es, además, el primer conversatorio de un ciclo de eventos que se van a realizar a lo largo de este año. Y bueno, para comenzar quisiera darle la palabra a María Patricia Ordóñez. María Patricia Ordóñez, ella es directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Les va a dar la bienvenida y va a abrir oficialmente, inaugurar oficialmente el conversatorio. María Patricia Ordóñez, ella es directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La obra pictórica de esta época, digamos, del barroco del arte quiteño y en especial de Miguel de Santiago. Hace dos semanas tuvimos el placer de inaugurar una exhibición virtual que se junta con esta serie de charlas que inician el día de hoy, que precisamente pone en relieve la investigación que se ha hecho desde hace ya algunos años con todas estas instituciones, la Universidad de San Francisco, la UNAM, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de la Vida también, alrededor tanto de la obra de Miguel de Santiago como de los componentes de la misma, es decir, de sus pigmentos, de los lienzos, de las pinceladas de este gran autor y de otros autores de la época. Para el Instituto Nacional de Patrimonio es de vital importancia el poder resaltar y dar lugar a estos espacios donde la comunidad académica, la comunidad científica y el público en general tiene la oportunidad de intercambiar sus conocimientos y ampliar sus preguntas respecto a la obra de artistas como estos tan importantes de manera identitaria para el país. No quiero aburrirlos mucho más, les agradezco por su presencia, agradezco a Carmen Fernández por su ayuda también hoy de moderadora y por su ayuda durante este proceso y con eso, sin más, quedan inauguradas esta serie de simposios sobre Miguel de Santiago. Carmen, por favor, activa el audio. Perdón, pensé que sí, le había activado. Muchas gracias, María Patricia. Antes de presentar a nuestro primer expositor, quisiera pedirles a todos ustedes que tengan sus micrófonos apagados. Vamos a tener las tres charlas primero y después sí, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan conversar con los expositores. Bueno, yo tengo el gusto de presentar a mi colega Ángel Justo Baranz, a quien conozco además desde hace muchísimos años y hemos colaborado además en un proyecto por lo menos en el pasado. Ángel es doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de Sevilla y director además de la Fototeca Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Es también académico correspondiente de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica. Su tesis doctoral abordó el estudio de la pintura quiteña virreinal, centrándose en Miguel de Santiago, al que ha dedicado dos monografías. Miguel de Santiago en San Agustín de Quito, publicado por Fonsal en 2008 y el pintor quiteño Miguel de Santiago, su vida, su obra y su taller, publicado por la Universidad de Sevilla en 2013. Ha escrito también numerosos artículos sobre su obrador y sobre la pintura barroca quiteña, en general en varias revistas académicas, en España y en otros países. Y también es autor de Pintura y Sociedad en Quito, publicado por la Pontificia Universidad Católica en 2011. La charla del día de hoy se titula Miguel de Santiago, el pintor frente a las leyendas. Entonces, Ángel, te doy la palabra. Tienes 25 minutos y después de 25 minutos te voy a... O un poco antes de eso te voy a hacer acuerdo. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bien, buenos días a Ecuador y buenas tardes a aquellos que nos siguen desde España. En primer lugar, quería agradecer tanto al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como a la Universidad San Francisco de Quito y concretamente a las doctoras Marta Romero y Carmen Fernández Salvador por la invitación a participar en este primer conversatorio vinculado con la figura de Miguel de Santiago, precisamente directamente nombrado como Miguel de Santiago más allá de la leyenda, el título de la exposición virtual que ha organizado el Instituto y que han presentado precisamente en fechas recientes. Quería agradecer también a la doctora Fernández Salvador su presentación y la oportunidad de colaborar en todas estas actividades de encuentro, de difusión y de discusión sobre la figura del más importante pintor quiteño del barroco, el que afortunadamente está recuperando tanto su figura histórica como su contribución pictórica y se están también restaurando sus obras. Especialmente el Instituto está llevando a cabo una importante labor, ha llevado a cabo una importante labor de recuperación puesta en valor de toda la obra. Bien, mi intervención se va a centrar precisamente en las leyendas sobre Miguel de Santiago. La he titulado Miguel de Santiago, el pintor frente a las leyendas, con una intención clara. Miguel de Santiago es, por supuesto, el pintor más conocido, más reconocido de una obra de mayor entidad, desde luego en el siglo XVII, pero también en todo el barroco. En Quito es uno de los grandes nombres de la pintura virreinal. Y es un pintor cuya figura interesó mucho a la historiografía, sobre todo a partir del siglo XIX, no solo a la historiografía, también a la literatura. Y fue un artista atractivo desde el punto de vista de la construcción de leyendas, también por la construcción de figuras de gran valía, desde el punto de vista de la construcción, valga la redundancia, del país, de una identidad, sobre todo en el siglo XIX, a partir de la independencia de Ecuador. No obstante, la figura de Miguel de Santiago ya aparece recogida por una serie de autores del siglo XVIII, entre los que destacan fundamentalmente Antonio de Ulloa, quien publica junto con Jorge Juan la historia de América Meridional, pero también Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, o incluso el jesuita Juan de Velasco, quienes hablan de Miguel de Santiago como uno de los exponentes más destacados de la pintura quiteña, del arte quiteño en general, la pintura quiteña de época barroca. Todos ellos escriben ya más de medio siglo, por lo menos después del fallecimiento del artista, pero algunos han podido tener noticias de él y, sobre todo, han podido ver la obra. Va a ser a partir del siglo XIX cuando, sobre todo, desde mediados de la centuría, se configure ya Miguel de Santiago como el máximo exponente de la pintura quiteña. De hecho, en 1849 se va a fundar la Escuela Democrática Miguel de Santiago y luego ya los grandes literatos van a mirar hacia el pasado y, sobre todo, van a ver en Santiago el gran bastión de la pintura quiteña. Así lo tenemos, por ejemplo, en el artículo que dedica Juan León Mera, que va a contribuir ya a trazar un determinado perfil del artista y que va a plantear no solo incluso la propia posible efigie, la propia apariencia del pintor, sino también unos rasgos de su personalidad que luego van a ser repetidos por los siguientes autores e incluso van a ser enriquecidos con variaciones sobre las leyendas, nuevas contribuciones, muchas de ellas espurias, son propias de la imaginación y poco tenían que ver con la realidad que vivió el artista. Durante el siglo XX siguió interesando, sobremanera, a la figura de Miguel de Santiago, por la diferencia de que se fueron incorporando algunas noticias documentales, especialmente sobre el testamento del artista que publica Alfredo Flores cada maño y sirvió este como documento fundamental para empezar a esclarecer determinados aspectos relacionados con el periplo vital de Santiago y su entorno. No obstante, siguieron repitiéndose varias leyendas, incluso enriqueciéndose. Y, de hecho, uno de los grandes bastiones, además de Mera, en el siglo XIX a finales de siglo, fue Ricardo Palma, peruano, ya quien publica una serie de volúmenes de tradiciones peruanas, una de las cuales va a ser El Cristo de la Agonía, la leyenda por antonomasia sobre Miguel de Santiago, pero no la única, ni mucho menos, como tendremos ocasión de ver. O ya, a mediados del siglo XX, la aparición en 1952, de Vida y leyenda de Miguel de Santiago, esta obra dedicada al artista con un carácter novelesco, muy acusado, obra del literato Alfredo Pareja Díaz Canseco, que supuso el primer gran acercamiento a su vida, es cierto que desde la ficción, tomando como referencia una serie de noticias, referentes de los archivos, de lo que había aportado Pareja Díaz Canseco, pero completando con una serie de adiciones de carácter novelesco, que venían, no obstante, a dotar de una cierta fisicidad a la figura. Quería situarlo en un contexto concreto y mostrarlo también como una figura de un carácter peculiar, de un aire genial, si se quiere, que por otra parte lo iba a vincular también con las grandes figuras del arte de la edad moderna, del arte europeo. Entonces, una de las cuestiones que a la hora de acercarse a la figura de Miguel de Santiago supuso un problema, es que al menos coexistieron durante el tercer cuarto del siglo XVII, dos Miguel de Santiago, el pintor y el cerero. Por eso aparece el pintor, a veces asociada a la leyenda, como quien fallece en 1673 y va a ser enterrado en el Sagrario, es el cerero. Luego, en nuestra tesis doctoral pudimos encontrar numerosa documentación, tanto de uno como de otro, y pudimos ir asociando algunos de los documentos a una figura u otra, de tal manera que pudimos ver también en qué asuntos participó el pintor y en cuál es el cerero. Bien, ahí tenemos la firma, la de Miguel de Santiago, el pintor, esta es su firma en el testamento, hemos visto antes la del cerero, son reconocibles. Hay muchos documentos en los que no firman, aparecen como testigos, por ejemplo, y es difícil saber a quién se refiere si es que no aparece explicitado cuál es el oficio de cada uno. Uno de los principales aspectos sobre los que ha incidido la leyenda de Miguel de Santiago, ha incidido desde mediados del siglo XIX, en la actualidad todavía se sigue manteniendo, es sobre el carácter de Miguel de Santiago, cuál era la personalidad de este artista. Entonces aparece como un hombre pendenciero, de carácter iracundo, una persona difícil, enfrentado a los clientes que pudieran plantear alguna duda, alguna observación sobre la calidad de su obra, incluso especialmente un poco complaciente con la nobleza, y sobre todo con los seguidores, como tendremos ocasión de ver. Si recogemos algunas de las referencias que aparecen sobre Miguel de Santiago en las publicaciones, desde el XIX incluso, hasta publicaciones online ya de este siglo, El pintor violento, que es el título con el que apareció un artículo en línea de Herrero en el año 2007. El carácter caballeroso, irascible y altanero del artista, como dice Juan León Mera. Algunas de él circulan muchas leyendas, algunas de las cuales pueden ser verdaderas y nos sirven para dar un cierto cuerpo al artista y mostrar su carácter irascible, caballeroso. Realmente no hay noticias documentales que ayuden a configurar esta imagen del artista. Hay una que ya voy a contar más adelante. Y luego, como decía Barrera, tenía la ira fácil y la espada pronta para dar satisfacción a los hidalgos que la pidieran por su iracundia. La iracundia como un rasgo genial de artistas que no están dispuestos a admitir un comentario de quien no es parte del gremio y de quien no está a su nivel y no entiende cuál es la verdadera contribución del arte. Pero, claro, son rasgos que lo tratan de asimilar a artistas geniales, problemáticos, si se quiere, o que la leyenda contribuyó a pintar de este modo como Benvenuto Cellini, y no es el único. Incluso el propio Miguel Ángel, con quien también se va a comparar a Miguel de Santiago. Y, claro, a la hora de dar forma a esta figura, era importante también conseguir una efigie, ponerle rostro al artista. Entonces, a partir de mediados del XIX también va a aparecer ya vinculado el número y las contribuciones de finales de siglo. Y aquí tenemos ya esta imagen, que se hablaba de un personaje de capa y chambergo a lo mosquetero, como decía Víctor Puig, pescado con el sombrero, con la capa, con ese bigote, barba, el pelo largo. Esta imagen data del artículo de 1861. Luego lo vamos a encontrar también la interpretación de Joaquín Pinto o de Mideros, como señala precisamente Carmen, en una reinterpretación que hizo ya bien entrado en el siglo XX, o en este que tenemos aquí, que es una ilustración del resumen de Historia Patria de Homero Villamil, publicado precisamente para estudiantes de secundaria a mediados del siglo XX, donde se sigue presentando esta imagen del pintor, que responde a uno de los caballeros que aparecen en El milagro del peso de las ceras de la serie de San Agustín. Y que vendría a ejemplificar cómo el artista se iba a autorretratar, iba a dejar constancia de su propia apariencia en la obra. Pero bien, sabemos que Miguel de Santiago era de familia indígena, era hijo del pintor indígena Lucas Bifuete. No responde la efigie, que más bien se relaciona con casi un personaje de origen flamenco, o se podría pensar peninsular. Pero todos los autores que quisieron ver el referente de Miguel de Santiago en el cuadro de la cera siguieron buscando la posible figura del pintor en otras. Incluso, dentro de la misma serie, se quiso buscar su retrato en el de Bonifacio, es decir, el noble que va a presentar a San Agustín ante el obispo Valerio, como aparece recogido en la ordenación sacerdotal de San Agustín. Este ansia por encontrar a Miguel de Santiago retratado en su obra va a llevar a todos los autores que se han acercado a buscarlo en otras pinturas, sobre todo en la regla. Aquí no se especifica en ningún caso cuál es, como decía el padre Vargas, pero no sería difícil suponer que se tratase de identificar con este personaje por aquello de una cierta cercanía a los demás, que no con Miguel de Santiago. Se siguió buscando su obra incluso en pinturas que no son de Miguel de Santiago. Por ejemplo, tenemos aquí uno de los retablos del primer claustro del documento de San Francisco con este San Lucas. Pero claro, la representación, es decir, el autorretrato de un pintor como San Lucas significaría una consideración por parte del propio autor en unos términos que distan de la situación real en el quito de la edad moderna. De hecho, en la pintura barroca española en el siglo XVII encontramos de todos los retratos, hay muchos autorretratos de pintores, pero de todos los que encontramos solo hay dos que verdaderamente puedan considerarse autorretratos como San Lucas, pintor. Pintor de la Virgen lo tenemos aquí, en este de Francisco Rivalta, o en San Lucas ante el Crucificado de Zurbarán. Susan Batman ha pensado que quizás estos dos ejemplos sí puedan responder verdaderamente a autorretratos, pero no era lo habitual, ni mucho menos, ni cabe suponer que lo fuera un caso de Miguel de Santiago, de quien además no es esta obra, no corresponde a su estilo. Incluso se vio en un Santiago que se conserva en colección particular española, lo tenéis aquí, Santiago Matamor a caballo. Claro, esta obra no es tampoco de Miguel de Santiago, ni mucho menos. Moreno, es que tiene uno de los sombreros que Miguel de Santiago cita en su testamento, pero bueno, como sombreros llevaban muchos caballeros de la época, no tiene por qué ser ni mucho menos, ni hasta ahora responde al estilo de Miguel de Santiago. Pero la intención de presentar al artista como un artista consciente de su valor como tal y autorretratarse en tanto que artista ante los clientes, por ejemplo, no es privativo del caso de Miguel de Santiago. Y en Colombia tenemos la figura de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que supuestamente se autorretrataría entregando dos pinturas a los agustinos de Bogotá. Pero, por ejemplo, Jovenja, Aucardo, Chicanga, Navajona, pues ya encontró cómo realmente esta obra responde más bien a una representación del Abajo Aquín de Fiore, presentando los retratos adelantados de San Francisco y Santo Domingo. Y no sería en ningún caso un autorretrato del pintor neobranadino. De todas las leyendas, la más conocida es el Cristo de la Agonía. El Cristo de la Agonía que empieza a configurarse a mediados del XIX, sobre todo a finales, las contribuciones ya de Ricardo Palma van a definir cómo el artista, ante la realización de una obra que representase al Crucificado en Agonía, y ante la imposibilidad de conseguir la expresión verdadera del dolor, de la expiración de los últimos instantes, pues hizo cosar al discípulo atravesándole una lanza, y este expiró, momento en el cual iba a encontrar la expresión exacta, lo cual iba a dar como resultado una obra de una calidad excepcional, una expresividad fuera de comparación posible en Quito. Y lo cual iba a llevar a parejado que fuese perseguido Miguel de Santiago, o que fuese juzgado. Incluso se habla de cómo la vindicta pública terminó por concederle la libertad a Miguel de Santiago porque el fin justifica los medios. Es una leyenda que cuenta con numerosas variantes, desde la muerte en el mismo instante en el que le clava la lanza a Miguel de Santiago, hasta la muerte una semana después, como relata Pareja Díez Canseco, teniendo que sufrir unos dolores terribles en el discípulo hasta que Agonizante ya fallece después de terminada la obra. Aquí podemos ver las ilustraciones que acompañaban la publicación de la leyenda por parte de Ricardo Palma, con la frustración del artista en la imagen superior izquierda y el discípulo agonizante a la derecha. De todas maneras, esta es una leyenda que aquí tendríamos dos de las posibles obras que significarían la contribución de Miguel de Santiago. Por un lado, el crucificado de la Capilla Klinger de la Rescoleta del Tejar de Quito o el de los Descalzos de Lima. Incluso se dice que llegó a Madrid, que el cuadro se mandó a Madrid. En cualquier caso, es una leyenda que procede, por un lado, de Miguel Ángel y también incluso de Messerschmitt. Aquí tenemos un Cristo atado a la columna que fue identificado también como el Cristo de la Agonía, por Urrero, en este artículo del que hablaba antes. Por lo cual, incluso varía la iconografía. Realmente responde a una leyenda que procede de Europa. Vinculado a Miguel Ángel, en el siglo XVI, a Messerschmitt, que fue un escultor centroeuropeo, alemán, del siglo XVIII. Una leyenda que viene importada como vinieron importadas otras. También se ha hablado sobre los viajes de Miguel de Santiago. Miguel de Santiago sabemos que el resto de su obra se conserva en Quito, pero también tiene obra fuera de Quito. Por ejemplo, se conserva en Bogotá. Se sabe que mandó también obra a otros puntos de los virreinatos. Incluso se piensa que pudo mandar a España a la vez que su obra fue vista en otros lugares. Pero es que se llega a suponer, en cierto momento, que su filiación murillezca se debe a que pudo acercarse, desplazarse a España para estudiar con Murillo. No tiene ningún sentido. Claro, la vinculación de la obra de Miguel de Santiago con Murillo, con Zurbarán, con Velázquez, incluso con Tichano, tenía como fin legitimar la obra del gran representante de la pintura quiteña del barroco por su cercanía estética con los grandes maestros, sobre todo del XVII, pero también del XVI. Esto va a ser una corriente que va a tener su lugar, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Esto lo ha estudiado muy bien la profesora Fernández Salvador. La idea de legitimar a través de parecidos con lo ajeno, con lo europeo, y no por los propios valores que tuviera Miguel de Santiago, los propios valores que tuviera la obra. En cualquier caso, hemos investigado en archivos, lo más que hemos encontrado fue que se desplazó a La Tacunga en 1662 para gestionar una serie de encargos que no estaban directamente relacionados con la pintura, pero fue un desplazamiento por unos pocos, un lapso de tiempo corto. En cuanto a su lugar de residencia, vivió en Santa Bárbara, en el Alto de Buenos Aires, se ha vinculado con su figura la Casa de la Peña, como la residencia de Miguel de Santiago. Alfonso Ortiz, precisamente, planteaba cómo esta obra parece ya más bien realizada en el siglo XVIII y, por lo tanto, no sería la vivienda que habitó Miguel de Santiago, si bien pudo situarse en las cercanías de esta Casa de la Peña. Otra de las anécdotas interesantes en torno al pintor es la expulsión de Goríbar del obrador de Miguel de Santiago, que cuenta cómo el maestro, habiéndose desplazado a Huápulo por unas gestiones realizadas también en relación con una serie de pinturas, había dejado a medio terminar una pintura que se estaba secando en el patio de su casa. Entonces, un cerdo ensucia la pintura, la daña, y Goríbar, que se encuentra formándose en el obrador de Miguel de Santiago en esta época, la retoca. Él, a su vuelta, se da cuenta del error, del destrozo que ha hecho el cerdo y, por otra parte, de cómo ha intervenido Goríbar. Por lo cual, monta en cólera, expulsa a Goríbar de su obrador y le corta una oreja a su mujer. Esta es una de las versiones. En otra, pues, es Goríbar, quien, lleno de orgullo por la calidad de su intervención, pues, va a decirle a Miguel de Santiago cómo ha sido él quien ha retocado la obra sin que se entere el maestro. El maestro entra en cólera, lo expulsa, no le corta la oreja a su mujer, ¿no? En este caso, bueno. Y, tras cortarle la oreja, tiene que huir al convento de San Agustín. En cualquier caso, esta anécdota procede también del taller de Rubens, la expulsión de Van Dijk del taller de Rubens, precisamente por haber retocado una obra que no había ensuciado o dañado un cerdo, sino Dippenbeke, que fue otro de los discípulos del taller. Y es una anécdota que se relaciona también con la expulsión de Gregorio Vázquez de Arce Ceballos del taller de los Figueroa, en 1658, por celos del maestro, justamente por la calidad del artista, por poder haber retocado algunas de las obras. Por lo tanto, vemos cómo Miguel de Santiago utiliza modelos grabados del taller de Rubens. Hay incluso anécdotas vinculadas, leyendas vinculadas al entorno de Rubens, que van a ser vinculadas ya en el siglo XIX al entorno de Miguel de Santiago. Esa idea de acercar a los genios, a los grandes artistas del barroco. Otro de los aspectos que interesó a la leyenda fue el de presentar a Miguel de Santiago como figura problemática, de fuerte carácter, dispuesto a pleitear, a batirse en duelo ante la mínima observación. Son varios los enfrentamientos con clientes, fundamentalmente oidores, que van a aparecer relacionados en las diferentes leyendas que se fueron configurando en torno al artista. Por ejemplo, el Miguel de Santiago, retratista, que va a ser menospreciado por oidores que no ven su retrato con el aprecio que deberían. Entonces, Miguel de Santiago les hace una observación, falta a los oidores y tiene que huir por ello. O incluso, como ante el encargo de una obra de un San Pedro, que le ha encargado un oidor, este va a visitar al maestro quiteño en su obrador, no queda satisfecho y le dice, bueno, ya lo apreciaréis bien en el oratorio, porque está pintado expresamente para lucir en el oratorio. Efectivamente, lo llevan al oratorio, él queda totalmente complacido con la calidad de la obra y Miguel de Santiago rompe el San Pedro delante del oidor, lo cual es del todo punto imposible. Hubiera supuesto un escándalo y hubiera dado con Miguel de Santiago en prisión. Hemos estudiado los juicios quiteños, no aparece ninguna alusión. Además, si vemos las obras que se conservan de Miguel de Santiago y de Santiago Sobrador, sabemos que hay oidores que están financiando, están sufragando estas obras, como por ejemplo, San Agustín en Mantua, que fue pagada por Luis José en medio de la fuente, o el nacimiento del santo que sufraga don Juan José Morales Yaramburo, que era el oidor decano de la audiencia. El convento de San Agustín es sede de la obra más completa, se conserva sobre el artista, de su primera obra documentada, fechada, pero es que además se convierte en el refugio del artista cada vez que ha cometido algún acto de violencia. Si le ha cortado la oreja a la mujer, va a San Agustín. Si ha matado a su discípulo para conseguir la expresión del verdadero dolor en el Cristo de la Agonía, se refugia en San Agustín y aprovecha para pintar la serie. Que lo hace al comienzo de su vida, como corresponde, en 1656, pero a veces se dice que fue al final. La leyenda del Cristo de la Agonía, en los últimos momentos de actividad del artista. Otra vez vuelve al convento de San Agustín. Claro, no es de suponer que Fray Basilio de Rivera fuese a acoger a un pintor que había asesinado a un discípulo o que había faltado al respeto, a un oidor o a un cliente, se habla de miembros de las élites de Quito. Y claro, va a contar no solo con el apoyo económico de estos oidores, sino incluso del propio obispo. La serie está dedicada además al presidente de la real audiencia. No tendría sentido. Pero son historias que contribuyen a dar un cierto color a la vida del artista. Es cierto que su vida fue muy interesante. No necesita de la leyenda para conseguir atraer la atención del espectador. Las leyendas tienen su interés porque muestran o tratan de mostrar también a un artista más humano, más con los pies en la tierra que pisa el Quito de su época. Pero, por ejemplo, Miguel de Santiago fue un artista que tuvo una vida muy rica en vivencias, que contó con los mayores clientes del Quito de la época. Los grandes clientes de la iglesia, clientes de la sociedad civil, era el pintor cuya obra estaba mejor considerada también en términos económicos. Cuando una pintura costaba 3-4 pesos, las de Miguel de Santiago costaban unos 40-50 pesos. Es decir, el prestigio que ganó Miguel de Santiago tenía poco que ver con la media de los pintores de su época. Por otra parte, esa idea del pintor pobre y apenado por el fallecimiento de todos los miembros de su familia en época muy temprana, tampoco se corresponde con la realidad. Su mujer testa en 1681 un testamento importantísimo para conocer la única situación que podría hablar de un Miguel de Santiago con algún arrebato. Violencia porque cuenta cómo su hija, también fue pintora, Isabel de Santiago, siendo adolescente, fue violada por un oidor, un portero de la Real Audiencia, Juan Merino de la Rosa, y Miguel de Santiago obligó a que se casara. Ella se casa con Juan Merino de la Rosa y después se va a casar con Antonio Egas. Bueno, pues en el matrimonio entre Isabel de Santiago y Antonio Egas precisamente van a figurar como testigos Miguel de Santiago, mi padrino, y Andrea de Cineros, es decir, 1692, con lo cual Miguel de Santiago no vivió solo durante buena parte de su vida, sin hijos, sin esposas, sin nada, y además en los últimos momentos de vida, contaba con unos encargos que quedaron a su muerte, la hija se tuvo que hacer cargo, es decir, contó con una posición, tenía probablemente la colección de libros, 40 libros entre propios y ejenos, no es mucho, pero desde luego era bastante más que la media de pintores de la época, tenía pinturas de la península, tenía pinturas propias, tenía una serie de bienes raíces también de los que no gozaban otros pintores, un pintor distinto y en cualquier caso autor de una obra que se encuentra entre las grandes contribuciones de la pintura en la América virreinal. He querido terminar la contribución precisamente con este detalle de la Inmaculada del Convento de San Agustín que habla de la calidad de un pintor que habla un lenguaje verdaderamente barroco que ha llevado la pintura quiteña mucho más allá del estado en el que se encontró en los años centrales del siglo XVII y que se iba a encontrar a convertir en el gran exponente de la pintura y del arte quiteño barroco. Con esto termino mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por tu interesantísima participación. y ahora tengo el gusto de presentarle a Marta Romero Bastidas que es además una de las organizadoras o coorganizadoras de este conversatorio. Marta Romero es química y doctora en química por la Universidad Central del Ecuador y máster en arqueología del neotrópico por la Escuela Politécnica del Litoral. Es especialista en análisis de materiales orientado al estudio y caracterización del patrimonio cultural y artístico ecuatoriano donde aplica instrumentación analítica de laboratorio y portátil como microscopía óptica y electrónica, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X y micro difracción de rayos X entre otras. Se ha dedicado al estudio de materiales y procesos de deterioro que sufre el patrimonio mueble e inmueble. Es investigadora y coordinadora de la Unidad de Laboratorio y Análisis del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador desde el 2003. Ha sido directora de proyectos de investigación y contraparte en proyectos internacionales. Su charla del día de hoy se titula El arte y la ciencia de los pigmentos y colorantes en el taller de nivel de Santiago. Entonces, bienvenida Marta, te cedo la palabra. Tienes además y estabilizada la función de compartir para ti. Buenos días con todos. Muchas gracias Carmen por la presentación y a todas las personas que han acudido a esta convocatoria. justamente lo que queremos a partir de esta serie de charlas es ir un poco más allá de la leyenda. Tal como le decía Ángel, es momento que tanto la investigación histórica como la de materiales, la de técnica, empiece ya a escribir a escribir estas nuevas capítulos de la historia que hablen ya de un Miguel de Santiago un poco más, con información mucho más veraz, más sustentada. Y hoy yo les voy a hablar un poco de esa relación que ha habido y hay entre el arte y la ciencia en relación a los pigmentos y colorantes en el taller de Miguel de Santiago. Intentaré relacionar los resultados de la caracterización de materiales y especialmente de pigmentos y colorantes en la obra del maestro de la de la serie de San Agustín, la de la doctrina cristiana y la obra también del milagro de la Virgen de Huápulo de los milagros. Y esto confrontaré, intentaré confrontar con los tratados de arte que circulaban en la época un poco para tratar de poner en contexto la información analítica y científica recabada para entender un poco para aproximarnos un poco a su taller. Bueno, creo que iniciaré un poco diferenciando, dando una información inicial sobre lo que es un pigmento y lo que es un colorante. Muchas veces se dice en forma general los pigmentos, otras veces pigmentos y colorantes, pero creo que es importante identificar. Bueno, los pigmentos pueden ser minerales o artificiales y son caracterizados por ser inorgánicos y tienen normalmente elementos metálicos como el cobre, cobalto, el estaño, arsénico, una serie de elementos químicos metálicos. Una característica muy especial de estos materiales coloreados es que son insolubles en el aglutinante oveí. Ustedes pueden observar en las imágenes de aquí, cuando se los pone, se los mezclan, no se disuelven, sino más bien por su peso se van al fondo y no llegan a disolverse. Por tanto, estos pigmentos debían tener un tamaño de grano muy fino para poder tener un material adecuado para la pintura. Por otro lado, los colorantes son orgánicos, normalmente son de origen vegetal o animal y tienen la característica que son solubles en el vehículo, es decir, se observa una sola fase, un color uniforme y eso es lo que le da colores muchas veces hasta más brillantes y principalmente creo que la característica principal que tienen estos es que al ser solubles tienen traslucidez y mantienen su color. Entonces, cuando nosotros vemos en el microscopio las micromuestras de las obras, nosotros podemos identificar a primera vista cuáles son pigmentos porque los vemos con partícula, con tamaño, con forma, como se puede ver aquí estos pigmentos azules, vemos también en este estrato, por ejemplo, en el rojo, que hay pigmentos, aquí se los ve con forma, pero también una tonalidad bastante homogénea en todo el estrato, que eso normalmente le da un colorado. Entonces, esa información como que de inicio ya nos va orientando a qué tipo de materiales y es muy útil para nosotros en el momento de decidir qué técnica de análisis se utiliza o no. En el estudio hemos encontrado 21 pigmentos en la obra de Miguel de Santiago. Entre los pigmentos blancos se encuentra el albayal, el blanco de plomo, el blanco de cala. Entre los cafés está la siena, que puede ser natural o tostada, el óculos puro, las ondas. Los negros se encuentra entre el negro de hueso, negro de hierro, negro de humo. Entre los rojos está el sinabrio, minio, hematite y carmín. Entre los amarillos está el masicot, el ocre amarillo y la laca de gualda. Entre los verdes, la malaquita y la tierra verde. Y entre los azules, la azurita y el esmalte. Lógicamente, habrán pigmentos que no nos hemos podido identificar porque la técnica exige una toma de micromuestras y muchas veces eso es muy complejo hacer. Sin embargo, es lo que nosotros al momento hemos podido identificar. Voy a adentrarme en cada grupo de pigmentos o en los más importantes para ver qué aspectos técnicos estaban involucrados en su uso. En el caso del alba y alben, que se le conoce como blanco de plomo también. Este es un pigmento artificial, tiene el elemento químico, aquí es el plomo. Según Palomino que en sus tratados diferencia los colores por su utilidad, está entre los precisos y usuales, es decir, aquellos pigmentos que deben estar en la paleta de un pintor porque dan buenos resultados al momento de usarlos. Pero la característica importante de este pigmento es que tiene que ser de partícula muy fina. Eso dependía mucho también del costo, ¿no? Este pigmento, al decir que es artificial, es que lo producían en un laboratorio, en esa época, en un laboratorio, en un centro de alquimia, llamamos de así, en donde se sintetizaba, se hacía reacciones con láminas metálicas de plomo y una serie de reacciones químicas que finalmente se obtenía este alvayage. Del tamaño de la partícula dependía luego su desempeño como pigmento y también su precio. Este lo hemos encontrado en todas las tonalidades claras, en carnes, en cielos, en vestidos, en el 100% de las zonas. Palomino resalta la importancia de este pigmento, él dice que es el pan de la pintura al óleo, pues sin él no se puede pintar porque ayuda a todos los colores y es justamente lo que nosotros hemos visto en la obra de Miguel de Santiago. En estas imágenes que aquí les muestro, todo lo que, bueno, este es el pigmento, ¿no? Aquí ya está en un corte transversal de la muestra, este es un pigmento mineral, otro, este en este caso es un azul y todos los blancos pequeñitos que ven aquí ustedes es el albayad, para que ustedes tengan la idea de cuál es el tamaño en el que tenía que estar y debería ser además muy homogénea, acá también se puede ver, este es un mapeo químico en donde cada átomo de plomo que está en el corte transversal se da este color azul y ustedes pueden ver cómo es bastante homogéneo en el estrato pictorial. Ahora, trabajar con estos pigmentos iba mucho más allá de saber qué tamaño de partícula, cómo identificarlo en el momento de su compra para que no esté adulterado con otros pigmentos, sino también era todo el proceso luego de trabajar con el pigmento, porque ese lo adquirían en forma sólida, no es como ahora en la pintura se compra ya preparado, listo para usarle, para la época había que comprarlo en forma de este sólido y luego prepararle la pintura. Entonces, para eso en estos tratados de arte describen cuál es el proceso, el proceso que tenía que hacerse ya en el taller para purificarlo, para obtener las mejores cualidades del pigmento. Entonces, por ejemplo, en el caso del blanco, este, por ejemplo, es una fotografía de cómo eran los materiales en esa época para molerlos, muchos tratados hablan de la moleta y la losa. Entonces, para el caso del alba y alde, había que primero hacer una molienda en agua para purificarlo y luego ya para usarlo en aceites, ¿no? En este caso del alba y alde, hacer un pigmento claro, se lo aglutinaba en aceite de nueces y es justamente lo que nosotros hemos visto en nuestros resultados y lógicamente este proceso significaba un conocimiento porque es una mezcla que necesita una cantidad como dice en el mismo tratado, ni mucho ni poco. porque si no está en la condición adecuada, pues este se vuelve duro, se resquebraja y nosotros hemos hecho experimentos en el laboratorio para tratar de llegar a estos materiales ya aglutinados y realmente se necesita un conocimiento. Una de las ventajas del alba y alde es que al tener plomo ya no necesitaba secantes porque este plomo o bueno primero la pintura necesita un tiempo importante para secar para que estos aceites sequen las obras se las dejaba al ambiente que llegue en determinadas condiciones para que pueda secarse y el plomo aquí actúa porque reacciona con el aceite para formar un jabón como los jabones que se utiliza ahora y esa reacción a micro escala se iba dando en la pintura y aceleraba el proceso de secar entonces ese ya era un conocimiento que ellos tenían entonces se lo usaban igual cada uno de estos pigmentos habían ciertos pigmentos como el blanco que se conservaban dentro de agua es decir una vez que ya estaba estaba este material listo lo almacenaban en las escudillas estos recipientes iban dentro de un recipiente con agua no tenía que estar tapado había toda una una serie de conocimientos técnicos respecto a cómo producir primero el material coloreado y aglutinado y luego para almacenar otro pigmento blanco que encontramos es el blanco de cal que proviene justamente de la cal de un proceso igual de purificación de la cal en muchos de estos tratados hablan de que en los talleres se hacía este proceso de de purificar para obtener mayor homogeneidad para tener mayor brillo sobre el uso de este del blanco de cal hay muy poca información casi no lo no lo habla más que para el fresco en los tratados sin embargo Miguel de Santiago lo usa lo usa ya sea al finalizar la preparación del soporte o por ejemplo en este caso de la inmaculada eucarística lo usa en los vestimentos en la vestimenta para dar esta tonalidad ligeramente blanquecina entre los pigmentos rojos tenemos primero como los los que siempre se los nombra y muchas veces se confunde el el sinabrio el vermellón y el miño son los nombres que siempre se los dicen un poco explicar cuál es el sinabrio el sinabrio es un pigmento mineral que se lo obtiene en minas y normalmente este en los yacimientos más importantes estaban en España Toscana y también en Perú mientras que el vermellón ya era un pigmento artificial que ya era producido en estos centros de de alquimia que le podíamos llamar y que si era más preciado porque era más preciado este pigmento porque el sinabrio el que venía de los minerales puede tener otros minerales accesorios que se llaman minerales que van juntos siempre y es que es bastante difícil separarlos entonces había esa esa primero diferencia en la granulometría en la coloración mientras que el vermellón era mucho más mucho más uniforme de tamaño también muy uniforme entonces ese tenía como mayor preferencia en parte de los pintores igual estos pigmentos están dentro de los precisos visuales y se los encuentra en encarnes especialmente el el sinabrio y el vermellón se los encuentra en los encarnes de los personajes principales y en las telas hemos hemos analizado en carnes de personajes secundarios en donde o existen una pequeñísima cantidad o no los y lógicamente todos estos pigmentos si pensamos que los traían los importaban desde Europa eso implicaba un alto costo sin embargo para el caso del sinabrio si es que es mineral podrías venir desde Perú es probable sin embargo en los resultados que nosotros hemos encontrado en la mayoría de las obras lo que encontramos es el vermellón por tanto este pigmento artificial si era producido en Europa por lo tanto implicaba un alto costo por otro lado el minio ¿cuál es el minio? es un es un metal de plomo ¿no? esto se lo produce y además fue el primer el primer pigmento sintético que se lo que se lo realizó en estos por ejemplo aquí en esta imagen se puede ver cómo era el laboratorio de un alquimista ¿no? para la época y cómo hacían reacciones hasta llegar al pigmento al producto que ellos esperaban este según palomino está dentro de los falsos debido a su inestabilidad el plomo tiene ese tiene esa ese problema ¿no? que con con al medio ambiente reacciona y tiende a a ennegrecerse entonces por ejemplo mateína y moles en su tratado ellos ya hablan de este pigmento desde la parte química cómo reaccionan con el ácido sulfídrico cómo se ennegrece qué productos se obtiene es decir ya hay ese conocimiento de toda la parte química que involucra también el trabajar con estos con estos pigmentos el minio se lo encuentra en todos los encarnes y telas es decir en un en un encarne de un de un personaje secundario el el pigmento principal es el minio y este lógicamente tiene un es el de menos costo si lo comparamos con el vermellón o el carmel el otro pigmento que para mí es bastante importante es el almagre o la tierra roja la hematita que muchas veces se lo se lo se lo llama este es un pigmento mineral se lo encuentra en la naturaleza y en el caso de Miguel de Santiago es usado para la preparación del soporte pero también como pigmento estos este puede diferir su tonalidad tanto del contenido de hierro y de magnesio y de la granulometría este es muy importante nosotros hicimos hace algún tiempo un estudio en cerámica arqueológica y pudimos entender pudimos mirar hacia hacia dentro de la pintura de la pintura cerámica primero que son los colores muy semejantes a las preparaciones del soporte este café rojizo oscuro y que su uso en la cerámica ya lo conocían ese era un conocimiento ya que venía desde la época prehispánica que siempre lo trabajaron estos materiales para decoraciones de cerámica en los engobes entonces y además en los análisis que nosotros hemos realizado si se encuentra composiciones que son concordantes más con con materiales locales entonces sin embargo también en estudios hechos por los historiadores también registran el pigmento importado aquí podemos observar un análisis de un de un de un encarnio en este caso de la parte del ave primero que está conformado por algunos estratos en este caso son todo el rojo oscuro es parte de la preparación y los dos siguientes son los dos estratos pictóricos entonces si vamos viendo el mercurio que yo les decía es el que está tanto en el cinabrio o en el vermellón en este caso se lo puede ver que prácticamente está en mayor cantidad en el segundo estrato que se lo ve aquí pintadito y en poca cantidad en el siguiente estrato entonces y por el tamaño se ve bastante heterogéneo entonces eso nos da la idea de que este pigmento que fue utilizado fue el cinabrio porque al ser mineral su tamaño por más que se haya sometido a molienda es más heterogéneo en el caso del 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 plomo en cambio aquí se puede ver el uso de dos materiales de plomo el que está más finito que se lo ve en el fondo que es el albayalde que siempre se lo usa para los encarnes y estos más grandes de partícula más grande que en cambio son es el minio de plomo el calcio como yo les había dicho el carbonato de calcio el blanco de cal que lo encuentra se lo encuentra en muchas de las obras al final de la preparación del del soporte pero también en 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 los estratos ya finales como decir en la última parte del estrato hay como unas pinceladas de este blanco de cal para finalizar ya la pintura y también la hematite aquí está el hierro que es 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 el elemento que nos explica el uso de hematite o las tierras rojas se puede ver claramente el uso de estos pigmentos que son de tamaño heterogéneo nos habla justamente de ser de origen mineral y y claro también todos estos óxidos de hierro son muy utilizados en la preparación las preparaciones de Miguel de Santiago son rojizas son este rojo o café café rojizo oscuro que está está dado por estas tierras ricas en óxidos de hierro y que tienen en este caso granulometría granulometría más gruesa en un primer estrato y luego la granulometría más fina en un segundo estrato en cuanto al otro pigmento rojo en este caso perdón colorante rojo es del carmín este carmín es un colorante natural que se lo se lo puede extraer de la cochinilla y el carmes el origen del carmín extraído de la cochinilla es principalmente de Centroamérica sin embargo en Ecuador también hay registros de esta de registros históricos de 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 la presencia de este de este colorante el carmes en cambio es un el el carmín pero que es producido más o el origen es europeo y que en este caso en la en América hubo tal producción en Centroamérica que en la parte indina fue es el que se usó según palomino este está dentro de los extraordinarios que se lo usa justamente para para efectos así muy importantes como por ejemplo en este caso de los de los encarnes y al ser colorante se lo usa en forma de estas capas transmucidas le da mayor brillo este por ejemplo tenía un alto costo porque no es lo mismo producir o encontrar en una mina un mineral un pigmento o producir en el laboratorio un pigmento haciendo reaccionar otros otros materiales que en cambio hacer extracción desde el orgánico siempre eso tiene un menor rendimiento entre los pigmentos azules está la la azurita este es este es un pigmento el elemento que le da el color es el cobre el origen de este está en Europa pero también está también se ha registrado en Chile según palomino este está dentro de los colorantes falsos debido también a su inestabilidad el cobre también al ser carbonato tiene reacciones que tienden a ennegrecer sin embargo cada uno de estos tratadistas habla de cómo se puede evitar eso da toda una serie de recomendaciones de 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 procesos técnicos que es necesario hacerlos para evitar que se dé este ennegrecimiento o sea poco su tonalidad y el costo dependían de la granulometría al ser este un mineral pues los minerales los pigmentos más gruesos más uniformes dan colores más oscuros y eso es lo que se ha necesitado por ejemplo para los mantos y este pigmento era mucho más costoso el que tenía estos tamaños gruesos en cambio los otros los que ya venían de las fracciones más bajas con más mezcla así que incluso esta azurita muchas veces está en mezcla con otro carbonato de cobre que es la malaquita que es de color verde entonces muchas veces se las se las encuentra juntos entonces estos colores estos pigmentos así como se observa aquí más más puros digamos así de mayor tamaño eran los más costosos y aquí se puede observar en una pintura como los vemos los pigmentos de mayor tamaño son muchas de las obras mejor dicho en casi la mayoría de las obras el color el pigmento azul utilizado por Miguel de Santiago es la azurita y en muchas también se observa de granulometría gruesa es decir de alta calidad y en otras en una mezcla el esmalte en cambio es un pigmento artificial el cobalto es el que le da el color su origen es de Alemania está para Palomino entre los precisos usuales y su tonalidad igual que el cobre depende de la granulometría este pigmento esmalte se lo encuentra en muy pocas obras en la serie de la vida de San Agustín sin embargo ya en adelante en las otras obras es muy común utilizar entre los pigmentos amarillos hay tres que siempre se los encuentra es Masicot que es un óxido de plomo el ocre amarillo que es también un mineral de estos de hierro pero que está en una forma cristalina diferente y la hualda que es extraída de la planta colorante natural y estos nos dan este color amarillo un poco dorado tan característico de Miguel de Santiago finalmente creo que yo he tratado de entender cómo está cómo fue este proceso de desarrollo de conocimiento en el arte de la pintura de Miguel de Santiago lógicamente en una edad inicial él aprendió las reglas del arte de sus maestros seguramente su papá y no sé quién más pero sí aprendió las reglas estas reglas te dicen qué utilizar cómo utilizar son secuencias técnicas muy claramente establecidas que si no se las hace de esa forma simplemente no se llega al producto que se desea luego llegó a dominar la técnica y eso se puede ver claramente ya en la serie de la vida de San Agustín ya un dominio de la técnica aunque sí se observa todavía hay un rasgo de que inicia la fase de experimentación con algunos pigmentos pero ya hay un dominio sin embargo cuando muchos de los pintores llegan al dominio de la técnica Miguel de Santiago dio un paso más allá que es experimentar en mayor grado con los materiales llegando allá a incluir por ejemplo el esmalte para los azules mezclas más complejas para obtener colores y esta experimentación le permitió a él llegar a introducir mejoras a la técnica y a ser un maestro como dice el nombre si ya él desarrolló él innovó y él luego cuando ya dominó ya mejoró su técnica la difundió en su taller entonces un poco este es el cómo lo entiendo yo todo su proceso de conocimiento si bien es empírico no hay un un entendimiento en ese momento científico sin embargo la experiencia le dio a él el trabajar con los materiales le dio a él el conocimiento y les agradezco mucho por su atención muchas gracias Marta estuvo súper interesante yo he seguido de cerca este 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 proceso y cada vez me me maravilla más y me 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 interesa más todos los resultados de esta investigación aquí está Fernando y creo que yo no te había es que estás con ya estaba buscando a Fernando y no lo encontraba estaba buscando para hacerte co-anfitrión pero ya estás aquí bueno entonces tengo el gusto de presentar a nuestro último expositor de la mañana Fernando Espinosa Guerra Fernando es licenciado en restaurador y museología de la Universidad Tecnológica Equinoxial del Ecuador es artista plástico con manejo de diferentes técnicas tradicionales en escultura pintura grabado orfebrería y cerámica desde el 2009 está vinculado a la investigación para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural en la unidad de laboratorio y análisis del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha sido director del proyecto CENESID para la puesta en valor de las técnicas tradicionales y ancestrales para la producción cerámica también ha participado en diferentes proyectos para la caracterización diagnóstico y conservación de material cultural entre ellos material petro en Capacñán monumento arqueológico de Incapirca caracterización de tecnología de producción de objetos culturales metálicos y por supuesto estudio de los recursos técnicos pictóricos empleados en la generación de imagen en la obra de Miguel de Santiago y su presentación su charla del día de hoy se titula recursos técnicos pictóricos de Miguel de Santiago así que adelante Fernando muchas gracias por esa generosa presentación de Carmen y bueno agradecerles a todos los presentes por involucrarse en estas en estas jornadas y todo este trabajo se lo ha hecho a partir de de la investigación en el laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cabe agradecer a todo el equipo el equipo de trabajo de laboratorio sin quienes con su generoso aporte y dedicación no podríamos llegar a vincularnos a estas investigaciones como se manifestaba anteriormente el estudio de materiales cuán importante es este estudio de materiales que nos dice la presencia de estos en las pinturas nos hablarían de relaciones de procedencia nos hablarían relaciones de temporalidad también en respecto de la obra de Miguel de Santiago se han identificado a razón de 22 materiales coloreados entre orgánicos e inorgánicos y en ese sentido vamos a ir adentrándonos un poco más hacia la tecnología de generación de imagen realizada por el maestro Miguel de Santiago tenemos aquí una muestra una micro muestra una micro muestra de de corte transversal esta traducida a la cronología de generación de imagen podemos decir que en cada uno de estos de estos estratos según sus características es como el maestro ha ido evolucionando su su técnica para lograr cada uno de los elementos cada uno de los elementos que conforman sus obras con diferentes efectos efectos de opacidad o traslucidez como se manifestaba también en la presentación anterior el hecho de lograr una gran numerología diferente de cada uno de los pigmentos en su proceso de obtención nos da la relación de este gran conocimiento que se debe tener para optimizar los efectos ya en el uso de estos materiales en la obra pictórica como podemos ver aquí estaríamos dando una visión desde la parte inicial del proceso de manufactura de una obra continuando con la preparación y las diferentes capas pictóricas en una estratigrafía podemos también dilucidar cómo el maestro ha ido mezclando estos materiales para obtener una cromática muy definida muy característica ya que la retentiva de cada persona es diferente por ende el color que el maestro va a utilizar va a tener relación con respecto a todo su conocimiento en relación a la cromática porque es importante vincularnos a los recursos técnicos pictóricos de la tecnología de generación de imagen de una obra si bien es cierto la preparación nos puede hablar acerca de del taller del taller los pigmentos su presencia nos pueden hablar también de esa temporalidad o relación geográfica pero pero que nos dice al el hecho de utilizar estos mismos materiales dentro de un taller es sabido que Miguel de Santiago tuvo colaboradores se le atribuyen a él más de 300 obras pero cuáles de estas obras son de la mano del maestro Miguel de Santiago todo se inicia con la composición como también se manifestó en exposiciones anteriores para la obra de San Agustín Miguel de Santiago toma como referencia los grabados de Boswell los grabados o las estampas producto de estos grabados son en blanco y negro como podemos observar tiene una un indicio en respecto a la ubicación de la luz pero ya la traducción de la traducción de de estos elementos a color es algo muy importante que se tiene que manifestar de igual manera Miguel de Santiago utiliza estos elementos como referencia la palabra concreta sería aquello ya que él también genera cambios cambios significativos dentro de la misma ubicación de personajes y las caracterizaciones como ejemplo tenemos aquí este personaje podemos ver aquí ya la labor a nivel pictórico y la relación de su grabado cambios significativos en posición de personajes integración de personajes nuevos y una ubicación de la luz o de la interpretación de la luz bastante significativa cada uno de los materiales empleados en el proceso pictórico genera efectos efectos que van a traducirse tanto en la interpretación de la luz en las sombras que dan lugar a la volumetría y a la profundidad en cada una de las obras la preparación aquí podemos observar en esta en esta imagen granos de carbón de carbón vegetal también podemos observar una cantidad de óxido de hierro arcillas en diferente granulometría es evidente que ha sido utilizado para sellar los esteticios entre trama y urdimbre con una granulometría mayor que va disminuyendo hacia la superficie hasta lograr una superficie relativamente lisa y con un color dentro de los análisis se ha identificado un crecimiento de la utilización del niño de plomo para lograr un color café rojizo en la superficie desde aquí inicia la técnica pictórica de generación de imagen del maestro Miguel de Santiago ya que él utiliza este este elemento de la imprimación como parte fundamental de su técnica pictórica dejando en ciertos lugares dejando en ciertos lugares la imprimación expuesta su técnica se basa en el húmedo sobre seco ¿qué quiere decir esto? el maestro capa por capa va aplicando pero siempre previa una un secado de esta capa evita sobremanera la mezcla de colores en pincelada los colores se mezclan previamente siempre en paleta utiliza mayoritariamente los colores puros un aspecto también importante de la técnica pictórica del maestro es el hecho de que utiliza pinceladas desde el inicio pinceladas que tienen ya desde estos momentos una cromática relacionada al efecto final no hemos encontrado hasta el momento de esta investigación tazos de pincel a través de los estudios por reflectografía IR a un rango de 1200 nanómetros también estamos pensando de que puede ser de que el detector no evidencia materiales como la sanguina o materiales que irían por el hierro que no pueden ser detectados por este por este instrumental ya que como habíamos manifestado la obra tiene como referencia a los grabados de Broadway y en muchos de los casos tiene una relación uno uno por tanto debe necesariamente tener líneas de posicionamiento de cada uno de los elementos la técnica pictórica está relacionada concretamente a la interpretación de la luz podemos ver en este sector una cierta traslucidez que nos transparenta el color de fondo de la imprimación y este efecto nos da a a traducir como una sombra como una sombra tenue mientras que luego empieza a nutrirse mucho más la pincelada o la capa pictórica para dar lugar a estos brillos y de esa manera generar una morfología adecuada las tierras rojas el hematite el vinio de plomo el carmín van a ser los materiales mayoritariamente empleados en las carnaciones de la obra del maestro santiago estas cada uno de estos materiales va a tener una molienda pero una molienda adecuada no todos los materiales se molían de la misma manera o al mismo tiempo tenía que darse un trabajo muy prolijo para no mezclarlos para no arruinar estos materiales aquí podemos ver en este sector cómo se nutre con el alba yalde sin integración mayor de otro otro pigmento para dar las luces unas luces como podemos ver en una pincelada bastante gruesa muchos son los recursos técnico-pictóricos del maestro en unos casos el maestro no tiene empacho de generar mayor profundidad integrando negro de hueso o para otros casos utilizando el color de fondo como habíamos manifestado o delimitando muy sutilmente con un negro de humo que tiene una característica mucho más traducida que los otros dos colores mencionados la morfología el estudio anatómico integrado con el conocimiento de los pigmentos dan lugar a este tipo de creaciones estos aspectos muchas veces tienden a ser bastante abstractos pero tal vez es por el hecho de que nosotros vemos ya en la obra la parte final ya de del logro del maestro como parte también de su forma de trabajo es no concluir es no concluir la forma sin delimitaciones dando lugar a la exposición del color de fondo y también para exigir al espectador que complete la forma con su imaginación los colores azules en respecto de esto también lo que no se encuentra es algo también decidor para el caso de la obra analizada en San Agustín acerca de la de la vida del santo no se encuentra un material azul como el lapislázuli siendo este material bastante frecuente en las obras europeas pero en las obras de Miguel de Santiago él tal vez por porque no le daba la la cualidad cromática que él necesitaba o tal vez por el alto costo de estos materiales él utilizó más la azurita más el índigo o el azul esmalte estos materiales son bastante sensibles y tienen que ser trabajados de una manera muy particular por ejemplo en el caso del azul esmalte si la granulatría tendía a ser menor este color se opacaba por ende tenía que tener un grano grueso para que tenga resalte su tonalidad y estos materiales también debían ser mezclados con aceite de nuez aunque este aceite era un es un aceite que seca muy paulatinamente pero vale decirlo costo beneficio para el caso de la técnica pictórica era necesario tener este aspecto más traducido de igual manera la mezcla del aceite de nuez con el alba yalde en muchos casos genera una cierta traslucidez que es parte de la técnica que el maestro va a emplear durante toda su trayectoria los blancos estas pinceladas pinceladas de diferente forma podemos ver aquí una pincelada bastante suelta una pincelada si se quiere arrastrada sin mucha carga de material mientras que tenemos en las crestas una pincelada bastante gruesa con bastante material y que se ve en el recorrido la dirección para generar la morfología de cada uno de los elementos en este caso de los pliegues lo traslúcido lo semi traslúcido y lo opaco va a ser una constante pinacológica dentro de la obra del maestro como podemos observar aquí aquí tenemos una cierta traslucidez mientras acá tenemos una copiosa utilización del alba yalde mientras que en este otro sector dejamos expuesto el material de la imponimación de fondo y reforzado con una coloración negra de negro de los los amarillos los amarillos que utiliza el el maestro para este caso están relacionados a la al ocre en primera instancia el ocre el masicot y para generar un aspecto mucho más brillante o un reforzamiento de estas tonalidades emplea a modo de veladuras la guanda también en estos sectores se ha encontrado cantidades pequeñas cantidades muy pequeñas de carbonato de calcio lo que nos hace pensar que son o está utilizado este carbonato de calcio como un porta colorante cada una de la ubicación de las capas y en qué forma el maestro va adelgazando cada una de estas capas en su proceso de pincelada es lo que le va a dar ciertas características en relación volumétrica a cada uno de los elementos que se encuentran en la obra esta imagen es de este sector casi no es apreciable a simple vista pero ya con macro fotografías se puede evidenciar la presencia de esta gran cantidad de rostros de niños de calví los verdes los verdes son un material son materiales de cierta sutileza en la aplicación estos al ser mezclados al cambiar su ph pueden alterar su cromática por ende estos materiales también son empleados en sesiones dejando secar una capa y posteriormente aplicar la otra para evitar estos cambios estos cambios cromáticos tierras verdes malaquita verde y gris resinato de cobre integran la obra de Miguel de Santiago un aspecto de lo más relevante con respecto a la obra del maestro es su gran capacidad de atracción y su gran conocimiento anatómico esta imagen que podemos ver aquí es una parte de este sector los rostros de estos personajes no llegan a tener más de un centímetro y medio y aún así podemos detectar que tiene un aspecto que evidencia ya un fenotipo un género solo con estas manchas con manchas muy generales ya va determinando toda esa configuración anatómica claro está para ya desbordar en todo su toda su magnitud de conocimientos como en esta obra san agustín preside la corte de cártano en la cual podemos observar que cada uno de los personajes cada uno de los personajes tiene su característica muy particular cada uno de estos personajes están trabajados a modo ya de retato empezando por un una comprensión de lo ocio para posteriormente integrar la piel como podemos ver el gesto está dado la relación de edad también la interpretación del direccionamiento de la luz y cada uno de estos elementos logrados con muy pocas pinceladas por sesiones esperando que cada que cada pase del proceso pictórico haya secado para continuar con el otro aquí ya podemos ver logros tan elevados como en estos rostros que se diferencian totalmente a ratos podemos observar como el encaje del rostro está está solo valiéndose del color de fondo con unos ligeros tonos de una pincelada seca barrida con poco con poco material para dar lugar al contraste de brillo de la configuración de los bordes del rostro donde también continuamos con los diferentes procesos de adelgazamiento de las pinceladas generando pinceladas traslúcidas semi traslúcidas y también pinceladas pastosas entendiendo las cualidades de cada uno de los materiales se hablaba de un Miguel de Santiago anteriormente iracundo un Miguel de Santiago presto con su espada para brandirla pero imágenes como estas nos hacen pensar acerca de cuanto él apreciaba a San Agustín o cuán vinculado estaba con la orden religiosa o con la religión en sí ya que para lograr este tipo de expresiones existe una sensibilidad bastante alta y una sutileza del manejo de cada uno de los materiales en el proceso el negro de humo es una característica muy particular por su cualidad de ser semitranslúcida aporta le aporta al maestro para realizar estas sombras tenuas mientras que el negro de hueso que tiene una granulatía mucho mayor le aporta para las sombras profundas y para definir ciertos elementos Miguel de Santiago al parecer pasa bastante tiempo en San Agustín desde sus inicios a temprana edad maneja un taller un taller con colaboradores en lo que enfrenta la obra de San Agustín y según nuestros estudios él pasa mucho tiempo realizando obra en San Agustín obra en la cual tiene diferentes constantes pinacológicas denominamos constantes pinacológicas a esos elementos que son muy recurrentes en la obra de Miguel de Santiago por ejemplo si podemos observar en este sector podemos ver una textura lisa y una coloración clara una coloración que también es producto de una semita dulcidez de esa capa color claro blanco y por la sobreposición de la imprimación esta esta cualidad de textura lisa entra en contraste con estas otras pinceladas gruesas pastosas que van a configurar cada uno de los elementos de los rostros del maestro que también se diferencian con este otro tipo de pincelada muy bien ubicada muy bien ubicada que estaría relacionada con las veladuras todos estos elementos nos definen en sí o nos ayudan a acercarnos cada vez un poco más hacia la técnica pictórica de la mano del maestro indígena Miguel de Santiago con esta mesa servida y abriendo un poco el apetito para continuar con las investigaciones de la obra de este gran maestro del arte ecuatoriano me despido agradeciéndoles su atención muchísimas gracias Fernando muy interesante tu presentación y ahora sí yo quiero invitar a los asistentes cualquier persona que tenga una pregunta para nuestros conferencistas del día de hoy pueden levantar la mano y pueden ir en donde está reacciones para levantar la mano pero también si ustedes desean pueden escribir las preguntas en el chat y yo puedo comunicarlas a los a los conferencistas entonces felicitaciones otra pregunta a ver aquí tenemos tenemos una primera pregunta Katy Liz dice quisiera saber si se realizaron estudios para observar el dibujo subyacente y antes de darles la palabra a los conferencistas se han encontrado tal vez azafrán en las muestras creíamos que sí pero no a ver tal vez pueden hacer Fernando Fernando que aparece como Carlos Vázquez pero es Fernando por si acaso aclaramos en cuanto a la en cuanto a la consulta acerca de que sí se realizaron estudios para identificar dibujos subyacentes sí tenemos un equipo de reflectografía IR el cual nos da un rango de 1900 nanómetros para poder hacer ese tipo de estudios en la presentación también manifesté de que hasta el momento de esta investigación no se ha podido detectar concretamente dibujos subyacentes pero realizado a lápiz lo que sí hemos podido detectar es de que la técnica del maestro inicia con pinceladas con un proceso de pinceladas tal vez ya muy diluido que luego en el camino va fortaleciéndose para ir definiendo la cromática en cada uno de los elementos por ende sí tienen imagen subyacente o de dibujo subyacente pero este es realizado a pincel en cuanto en cuanto a la pregunta sobre la safrán realmente en un inicio fue muy complicado para nosotros identificar entre safrán y gualda porque los dos al ser compuestos o colorantes orgánicos que tienen grupos funcionales muy muy parecidos nos dieron un poco de un poco de trabajo finalmente pudimos identificar que era gualda para todos los pasos no a safrán muchas gracias creo que tenemos otra pregunta tal vez aquí a ver de Pablo para Fernando ¿cómo determinar o identificar en términos menos técnicos la obra del maestro? bueno una gran pregunta la verdad pero sí este podemos acercarnos diciendo de que si nosotros tenemos una firma una grafología esta grafología nos va a ser muy muy determinante en respecto muy privativa sería la palabra en el caso de cómo cada cual llega a representar una misma figura si ponemos a pintar el mismo el mismo rostro con la misma con el mismo direccionamiento de luz a diferentes pintores cada uno va a llegar a diferente forma de elaboración ya que está implícito en cada persona su universo de conocimientos su sensibilidad y su forma de llegar a cada una de las interpretaciones por ende el planteamiento que se ha hecho es para ir definiendo justamente esto estas diferencias de ejecución cada persona tiene un carácter diferente un conocimiento diferente una forma diferente de tratar los materiales algún momento conversábamos con alguien le decía ¿estás seguro de que el verde que veo yo es el mismo verde que ves tú? es totalmente una cuestión física en la cual cada uno tiene su forma de observar y esta es una determinante y mucho más en procesos ya de sensibilidad de aplicación de pincelada donde que el esfuerzo sobre la superficie con una cantidad de material va a ir definiendo cada una de estas formas estos grafismos son característicos de cada persona gracias Fernando y aquí tenemos otra pregunta de Katy Liz que dice si se han observado pérdidas de color o cambios de tonalidad por exposición a la luz o por la composición de los materiales y otra pregunta además de aquí para de Juan Carlos para Ángel ¿qué sabemos sobre los discípulos de Santiago? entonces tal vez comenzamos con Fernando y Marta y después con Ángel sí hemos observado que existe existe pérdida de color y mucho más de estos materiales inorgánicos perdón de los materiales orgánicos de las veladuras es sabido que estas son mucho más sensibles a la luz por ende tenemos muy poca cantidad a través de los estudios y ERE también se pudo detectar la presencia de estos materiales orgánicos y sí existe pérdida pérdida bastante fuerte también los maltratos que se ha tenido de los diferentes de los cuadros por la intemperie ¿no? estos la mayoría de los cuadros están en el cuadramiento de San Agustín lo cual nos bombardea digámoslo así de UV lo cual también gracias a los procesos de conservación realizados y las capas de protección que actualmente tienen este efecto se ha minimizado Sí perdón en el caso de los pigmentos inorgánicos tal como yo les había mencionado el el trabajar con pigmentos como el esmal que la azurita los rojos tienen plomo a la larga producen reacciones con por ejemplo ahora la calidad ambiental en Quito no es muy buena tiene altos contenidos de azufre por la por la contaminación debido a la quema de combustibles y lógicamente este este azufre está en el ambiente y seguirá reaccionando con con los pigmentos que ya de por sí ya han tenido un proceso de ennegrecimiento en el caso de estos que yo les comentaba que eran muy inestables yo también un poco me quedé pensando en la pregunta de cómo se podría decir o se podría identificar en términos menos técnicos la obra del maestro realmente bueno yo como química creo que tiene que ser en términos técnicos creo que cada uno de nosotros nos hemos aproximado al maestro desde donde nuestra formación y nuestras capacidades lo permite en mi caso el identificar los pigmentos el entender cómo están mezclados cómo casi imaginarse cómo ponía las pinceladas sobre el lienzo permite cómo adentrarse cómo imaginarlo casi estar un poco dentro del taller si no se llega a esa minuciosidad a ese a ese mirar los materiales cómo están creo que es muy difícil llegar a identificar si es una obra del maestro o no y lo digo porque por ejemplo una de las cosas que mucho se dice y es cierto las preparaciones del textil en América para la época eran utilizando estas tierras rojas y se pensaba yo me incluyo que era una forma muy general de preparar el soporte pero realmente no el caso de Miguel de Santiago tiene cosas muy características una de esas es la preparación cómo preparaba el soporte cómo mezclaba los pigmentos cuáles utilizaba y cuáles no o sea sí creo que para poder identificar la obra de él hay que ir a la parte técnica y claro la parte histórica que es básica también gracias gracias Marta Ángel bien la pregunta en relación a los discípulos de Miguel de Santiago bueno sabemos que al menos hay dos generaciones dos generaciones de discípulos trabajando con el maestro Miguel de Santiago está documentado trabajando al menos desde 1656 hasta 1706 él muere en enero de 1706 y sabemos que ya su primera gran obra que es la serie de San Agustín fue realizada por el maestro al frente de un obrador en el que colaboraron varios discípulos entre ellos Bernabé Lobato Simón de Valenzuela también Fray Alonso Vera de la Cruz e incluso Bernabé Carreño de estos discípulos de primera generación tenemos noticias documentales de que Bernabé Carreño llegó a ser maestro pintor de hecho así aparece en una venta de tierras que realiza el pintor a Tomás Pillajo que era un músico de los otros no aparece la mención específica de maestros pintores los pintores podían llegar a alcanzar el grado de maestro o bien ostentar el de oficiales trabajando en un obrador Simón de Valenzuela va a aparecer relacionado con Miguel de Santiago también Bernabé Lobato que además era descendiente de Lucas Bizuete es decir del padre de Miguel de Santiago Miguel de Santiago era hijo natural por lo tanto había una relación también familiar una relación interesante entre todos estos pintores además ubicados en torno a la collación de Santa Bárbara por otra parte luego su hija Isabel de Santiago llega a ser pintora casa con Antonio Egas que ejerce también la pintura es decir el capitán Antonio Egas Venegas de Córdoba Antonio Egas fallece en 1705 es decir antes de Miguel de Santiago Isabel en 1714 ella comenta que a la muerte de su marido tuvo que seguir es decir Miguel de Santiago muere en 1706 del 6 al 14 parece que la actividad continúa porque de hecho ella comenta en su testamento y en el poder para testar que realiza pocos meses antes que tenía obra obra ya terminada pero obra sin acabar por lo tanto seguía el el obrador en marcha Miguel de Santiago habla vamos especifica en el testamento que había lienzos terminado otro embosquejo en época de Isabel también y de hecho ella incluso menciona específicamente a Nicolás Javier de Goríbar considerado discípulo de Miguel de Santiago es que hay relación documental directamente con con Isabel de Santiago que por otra parte coincide en el tiempo también con el trabajo de Goríbar y de Goríbar por ejemplo pues encontramos también que él procedía de un ambiente diferente si Miguel de Santiago venía de una familia de pintores el padre era pintor el padre de Goríbar era médico lo cual es singular dentro del caso quiteño pero el padre había trabajado en el hospital real y y de hecho el padre comenta que se había formado en el hospital real lo cual es interesante porque los títulos de medicina en Quito datan de a finales del siglo XVII y a mediados de siglo el padre ya se había formado y se decía que la formación podría ser solo quizá para para indígenas pues no solo padre era bueno el abuelo era de origen burgalés una formación anterior en el seno del hospital de lo que verdaderamente se había pensado y de esa familia pues va a nacer un pintor el hijo mayor era era eclesiástico estos de los hijos eran menores cuando cuando testa en 1688 ¿no? el padre y luego se se vinculará al al obrador de Miguel de Santiago ¿no? seguirá trabajando durante las primeras décadas del XVIII de hecho el estilo de Miguel de Santiago pues no hay un corte directo a su muerte ¿no? todavía hay unos ecos y ya luego se irá la pintura irá avanzando en otro sentido ¿no? ya con con la obra por ejemplo de de los Alván a verse una una sensibilidad distinta barroca también pero es un barroco ya plenamente un dieciochesco ¿no? ya con con unos postulados que que varían respecto respecto a los del maestro pero la consideración siguió siendo alta y se encuentra en testamentos de Miguel de Santiago de los años de la primera mitad del siglo XVIII referencia a a clientes que conservaban como bienes más importantes ¿no? entre los que tenían pinturas de Miguel de Santiago lo primero que nombraban entre sus bienes eran pinturas de Miguel de Santiago y una vez que que ha cambiado el gusto o han cambiado las modas hay otros pintores distintos se sigue considerando en una valoración económica superior al resto ¿no? lo cual es interesante también pues para valorar el el aprecio ¿no? por la pintura del maestro Carmen estás con el micrófono a apagar perdón estaba dando la palabra a Luis Azuero que tiene levantada la mano desde hace rato así que Luis puede seguir por favor bueno creo que creo que ya se nos desconectó entonces aquí voy a leer una pregunta que hace Adriana Pacheco pregunta Ángel si se han encontrado firmas en obras de los epígonos de Miguel de Santiago y la misma Adriana ahí sí, sí adelante la segunda parte de la pregunta es bueno más bien dicho otra pregunta de la misma Adriana pero para Marta si se tiene una ruta de la procedencia de la TIPLASO bueno en relación a las firmas en las obras finales de Miguel de Santiago las firmas que puedan aparecer en los estudios que están haciendo ahora en el instituto si aparecen algunos pues sería fantásticos de momento hasta ahora no habían aparecido no es tan habitual que en el Quito del XVII se firme las firmas en Quito empiezan a tener más presencia en el XVIII concretamente desde mediados de siglo en la segunda mitad del siglo XVIII se hace habitual que los pintores firmen tanto en español como en latín aparecer también algunas obras en el XVII es menos habitual aunque es cierto que hay obras firmadas obras de Francisco Quispe de Johannes López de una serie de pintores lo cual no quiere decir que no puedan aparecer y bueno sería fantástico que el proceso de restauración y de investigación sobre la materialidad de la obra puedan aparecer en mi caso para la pregunta sobre lapislázuri realmente creo que en mi presentación se me quedó decir que hay la ausencia como el resto de la pintura andina de lapislázuri primero porque es un pigmento mineral para la época muy costoso en este momento no recuerdo de su procedencia claro mucho también porque no encontrarlo no ha sido de nuestro interés consultar pero sí aparte del lapislázuri hay dos amarillos dos pigmentos amarillos más que no los usa es el esternato de plomo el amarillo de plomo el amarillo de Nápoles y el que era un pigmento para la época utilizado muchísimo en Europa y es utilizado también en la pintura andina en algunos cuadros no generalmente pero sí está usado y el otro es el oro pimente que en cambio ese sí es muy usado en la pintura andina sin embargo Miguel de Santiago no lo usa en análisis que hemos hecho de otras obras sí es usado no con mucha intensidad pero sí se usa entonces sí hay esta falta de digamos estos pigmentos que él no usa unos por ser muy costosos y que no llegaban seguramente no llegaban al mercado local y otros que seguramente para los fines que él esperaba de sus obras buscaba colores más llamativos más brillantes y él busca cómo innovar cómo utilizar otro tipo de pigmentos entonces para el caso de la Pislázuri no le podría contestar lo de la ruta y bueno sí hay muchos pigmentos que venían desde Europa desde Asia a Europa y luego América gracias Marta y ahora sí le voy a dar la palabra a Luis porque no podía yo creo que Carvita muy buenas tardes buenas tardes con todos los asistentes primero felicitar por estas actividades que siempre enriquecen por estos conocimientos mi consulta es para el doctor Ángel Justo referente a la obra del Cristo de la Agonía que se encuentra en Lima, Perú si existe algún conocimiento sobre la procedencia de esa obra y si esas pinceladas tienen alguna característica con el taller de Miguel de Santiago o del maestro esa sería mi consulta gracias gracias bueno se ha publicado un trabajo hace poco tiempo de Cristian Malarezo sobre él y él trata sobre las gestiones en el siglo XIX la llegada de un posible Cristo ahora bien que esta obra sea de Miguel de Santiago eso hay que verlo está basado en un grabado sobre composición de Bandit que circuló ampliamente no solo por América también por Europa desde luego el de la capilla Klinger no es de Miguel de Santiago el de Lima digamos que la calidad pictórica es superior a la de la capilla Klinger la forma en la que se ha interpretado el volumen el Cristo incluso también el ambiente ahora que sea Miguel de Santiago habría que verlo bien y sería cuestión de hacer análisis comparativos entre uno y otro de todas maneras claro si supiéramos de manera fehaciente que Miguel de Santiago pintó un crucificado que fuera el Cristo de la agonía que se mandó a Lima que se podría ver es que se está buscando sobre una obra cuya génesis digamos que se configura en el siglo XIX leyenda del Cristo de la agonía a Miguel de Santiago entonces es complicado es una obra interesante la de Lima pero hay que ser muy cauteloso a la hora de vincularlo a Miguel de Santiago muchas muchas gracias Ángel y voy a leer aquí algunas algunos comentarios y preguntas primero un comentario de Silvia Ortiz dice como sugerencia creo que en algunos cuadros y para dar un ejemplo de uno el de San Agustín entre la sangre de Cristo y la leche de la Virgen es necesario realizar análisis comparativos con las pinturas de los autores del siglo XIX como cadena o manos alvas y creo que añade a Pinto también en un chat que me envía por WhatsApp pues la tipología es muy similar a la de esos pintores sobre todo el rostro de San Agustín mi criterio es que pudieron haber sido retocados en esa época antes de darles la palabra quiero leer también otras otras dos preguntas Verónica Muñoz hace una pregunta a Fernando ¿qué herramientas prefiere Miguel de Santiago para pintar? ¿qué tipos de pinceles? tal vez de espátula sus dedos y Patricia Peña Fiel bueno una felicitación para todos los expositores y tiene también una pregunta para Ángel si existe algún documento que cuente cómo se realizaban los contratos de la época para la ejecución de estas obras de índole religiosa a ver sigan entonces tal vez comenzar con la pregunta o el comentario de Silvia puede para los tres creo que está abierto tal vez o Fernando y Ángel no sé sí fue un fue una duda que también la tuvimos y teníamos también esa relación de indicios pero bajo los estudios por microscopía electrónica pudimos ver que las capas que están sobre este personaje que está subyacente digamoslo así porque esa obra es si es repintada o sea tiene un repinte tiene una sobre pintura sería la palabra de un personaje ¿no? el personaje de San Agustín que lo pinta posteriormente de una forma digamos más joven en otra posición también mientras que la imagen subyacente es representado a un San Agustín de mayor edad y con una posición también diferente pero los análisis realizados determinan una tipología de materiales relacionadas a la temporalidad del maestro Miguel de Santiago se hicieron se hicieron estudios en esta relación y también logramos tener imágenes de IR a 1200 nanómetros que se puede observar la imagen subyacente con lo cual tuvimos más una aproximación a que tiene características bastante concretas que sería de la mano de Santiago Carmen estás sin el micrófono por favor te quería te agradecía y te decía que si quieres contestarle también a Verónica sí continuando bueno tal vez esa parte se me quedó un poco en la exposición sí es real Miguel de Santiago utiliza diferente tipo de herramientas hasta utiliza los palmares de su mano para poder lograr estas capas semi-translúcidas lisas utiliza los palmares de la mano los dedos también emplea bastante los pinceles de cerda con poca carga de material para arrastrar de igual manera pinceles de cerda de pelo largo para extender las capas y dar esas texturas tan tan características y también pinceles de pelo de pelo y de pelo fino para poder extender las capas de veladuras es una variedad de pinceles pero no es una variedad extensa hemos visto que tiene ciertos pinceles que hasta están trabajados para generar ciertas cualidades al trazo algunos de estos tienen hasta un maltrato si es posible para poder lograr ciertos efectos que el maestro logra con estas herramientas pero también podría decir que el grado de maestría de Miguel de Santiago le da la capacidad para lograr de diferentes formas y con diferentes tipos de herramientas su logro estético gracias Fernando solo voy a leer ahorita un comentario que hace Juan Carlos el lapis azul se fabricaba en los obradores venecianos por ahora solo existe registrado un envío del producto desde Sevilla a Cartagena en 1586 y le pido a Ángel que responda a la pregunta de Patricia Peña fiel sobre los contratos si en relación a los contratos existen muy pocos contratos de pintura en el siglo XVII en Quito pero por ejemplo hay uno de unos años anteriores obra de Miguel de Santiago pero por ejemplo en 1630 hay un encargo de una serie sobre la vida de San Francisco a Miguel Ponce que era otro pintor indígena y en el mismo no solo se indican las cantidades sino incluso los referentes que debe utilizar que hemos visto ha proyectado Fernando los grabados de Sielte de Bonsuer de la Vita Magni Patris Aurelia Augustini claro era habitual en época moderna que se utilizasen grabados como referentes pero es que no solo era una situación aceptada es que muchas veces venía impuesta por los clientes entonces a Miguel Ponce se le indica que pinte la serie con arreglo a las estampas que se le van a proporcionar ¿por qué? claro porque esas estampas esas series en muchas ocasiones están fijando la iconografía del santo están siendo generadas apoyadas por la propia orden y hay determinados aspectos de la vida y milagros del santo lo mejor dicho que debían ser fijados tenidos en cuenta lógicamente en el pintor está la capacidad de interpretarlos de plantear un esquema cromático concreto que hemos podido ver de cambiar los rostros es muy habitual incluso en la obra de San Agustín no solo va configurando una galería de rostros muy rica y muy variada sino que es que el propio San Agustín aparece completamente distinto respecto a los grabados ¿por qué? porque el San Agustín de los grabados es un San Agustín ya muy mayor San Agustín que aparece como modelo de venerabilidad una seriedad en el semblante cosa que no aparece en Quito en Quito es un santo más rejuvenocido un santo que sonríe que ofrece una cara afable eso está vinculado no solo con el estilo de Miguel de Santiago sino también con la situación en la que se plantea cuando se realiza la serie de San Agustín a mediados del siglo XVII la comunidad agustina de Quito había sufrido una reforma a nivel moral en los lustros anteriores se quería ofrecer un modelo de virtud se quería ofrecer un modelo de comportamiento que fuese cercano que fuese reconocible por la por la comunidad y esa idea aparece en la serie pero es que lo mantiene luego por ejemplo en la regla que vendría a culminar el proceso de trabajo o incluso en la serie de los padres de la iglesia que está en el Museo Miguel de Santiago San Agustín también se relaciona más precisamente con el San Agustín de la serie que no con el de los modelos flamencos entonces hay un trabajo en los contratos a veces se especifica incluso los materiales se lo proporciona al cliente o si por el contrario va a ser el mismo pintor el que debe proveerse de los de los trabajos a veces por ejemplo cuando se trata de retablos pues los oficiales quien se encarga de de mantener ¿no? a los oficiales en el caso por ejemplo de contratos con doradores pero en Quito en el 17 son escasos los contratos a diferencia de de otras disciplinas artísticas a diferencia por ejemplo de de contratos de de plateros de batiojas de sastres que hay muchos más y en cambio de pintura mucho menos pero los pocos que hay pues si nos sirven para dar una una idea ¿no? de cómo era el procedimiento Muchas gracias Ángel no sé si tenemos alguna otra pregunta Bueno si no tenemos preguntas bueno primero quiero agradecer a los tres conferencistas por sus interesantísimas presentaciones creo que todos hemos aprendido muchísimo el día de hoy quiero agradecerle al INPC especialmente a Marta a Fernando ah bueno aquí hay alguien más que hace una pregunta ¿cuál era el máximo de costo de una pintura de Miguel de Santiago y el mínimo? bueno el máximo aparece por ejemplo 50 pesos 50 pesos puede parecer poco en el contexto europeo o en otros en otros territorios de los virreinatos en Quito era mucho por una pintura pensemos que precios medios de una pintura de formato medio o de vara y media de vara podrían ser 3 pesos 4 pesos Miguel de Santiago se mantiene en los mismos términos en coste que Juan Esteban Espinoza de los Monteros que era un pintor de Jerez que se estaba en Quito y que Chiriboga los demás quedan muy lejos y por ejemplo hay una de las leyendas que decía que en uno de estos encargos de un oidor pues le encargó a Miguel de Santiago un retrato que no le gustó le hizo ver el desagrado y Miguel le pagó 10 pesos y Miguel de Santiago pues los aceptó de mala gana por las necesidades que tenía 10 pesos no se acaba de corresponder con la valoración que tenía de hecho años después de la muerte de Santiago aparece uno de los personajes que atesoraban obras cuando testa y habla de una pintura de Miguel de Santiago valorada en 12 pesos pero claro pensemos que 12 pesos por una pintura de hace 50 años no es lo mismo que el precio en el que están valoradas a lo mejor las pinturas de los pintores que descollaban en el Quito de la época es decir incluso mucho tiempo después se sigue valorando la obra de Miguel de Santiago en términos que lo distancian respecto al al resto en cualquier caso era uno de los pintores que tenía una valoración más alta de su obra en su época muchas gracias bueno creo que entonces ahora sí podemos podemos irnos despidiendo entonces quería aparte de los agradecimientos a los tres conferencistas agradecer al INPC por el extraordinario trabajo que están realizando felicitarles por la exposición y para quienes no han entrado todavía al sitio web a la exposición virtual les invito a que lo hagan porque la información que está ahí es realmente muy interesante y agradecerles a todos ustedes además por asistir a este conversatorio y además invitarles para que estén pendientes de los conversatorios que se van a realizar a lo largo de este año el siguiente es en agosto todavía no tenemos una fecha precisa pero de todas maneras les pido que estén pendientes ya les llegará además un correo me imagino avisándoles sobre las siguientes actividades así que muchas gracias a todos ustedes y espero que nos veamos nuevamente en agosto sí bueno yo también agradecer a ángel por nuevamente ser generoso con su conocimiento y con este proyecto que también es también él estuvo atrás de poner en valor la figura de miguel de santiago su obra creo que tenemos la misma finalidad carmen a ti también por aliarte con nosotros en este nuevo proyecto que tenemos de pintura temprana que va a ser súper enriquecedor que nos ayudará a entender mucho también sobre el proceso en el que en el que Miguel de Santiago estuvo agradecer a todo mi equipo realmente sin ellos no no hubiésemos podido hacer nada a todos y cada uno y y esperar que este conocimiento agradecerles a todas las personas que que aceptaron esta invitación al conversatorio que hayan a las personas que hayan ingresado a la a la exposición virtual que realmente la finalidad de todo esto es que podamos ir más allá de la leyenda que ya de Miguel de Santiago se diga más cosas ¿no? que esa es la finalidad que a más de las leyendas ya se diga otras cosas que es un pintor indígena que tenía tales tales pigmentos utilizaba que los recursos pictóricos eran tales o sea la idea es reproducir el conocimiento les agradezco a todos sí también agradecerles por por esta presencia y que esta presencia en verdad también contribuye enormemente al trabajo y a la investigación a la investigación de de todo el patrimonio cultural y como parte ¿no? este gran pintor ecuatoriano indígena que bajo su pincel vamos entendiéndonos también un poco todos nosotros y reflexionamos sobre nuestra identidad pienso que es algo de mucha importancia por ende agradezco a todas las personas que han contribuido a este trabajo no es un trabajo de una sola persona es del trabajo de un equipo de toda una institución y de instituciones también amigas de ayudas de colaboraciones también con el doctor Ángel Justo bueno un sinnúmero de personas que nos han colaborado en esta en esta trayectoria actualmente podemos decir que sí ya tenemos los estándares comparativos para cotejar con otras obras que se dicen que es del maestro Miguel de la Santiago muchas gracias muy bien bueno yo quería agradecerles la invitación a participar en el en el seminario y bueno siempre es un placer colaborar con con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y poder y con la Universidad de San Francisco poder poner en valor la figura de Miguel de Santiago que es desde luego máximo exponente de la pintura barroca quiteña y bueno ha de ser conocido verdaderamente por por la gran contribución que realizó y no solo por las ya hemos visto ricas y varias leyendas pero que a veces están incluso dificultando el verdadero valor el entendimiento del valor real de la obra del pintor que es lo verdaderamente relevante gracias 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 justo y ángel perdón y creo que con esto vamos terminando ahora sí y nos veremos pronto un saludo a todos buenas tardes buenas tardes hasta luego gracias